Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Trading Card Game Online Y bueno, vamos a hacer ya el último vídeo de estilos de combate, aunque yo fuera de grabación he conseguido intercambiar alguna cartita más Ya me quedan muy pocas de estilos de combate Me quedan de Pokémons estas De acuerdo Mi deseo es que salga esta, que es la rara Y esta, Hundum dorado, de aquí me falta, solo me faltan estas tres Y ya está, solo me faltan esas cartas He conseguido la del Octillery dorado, la he conseguido antes Así que os la voy a mostrar, para que la veáis He puesto un intercambio de 30 sobres, de destinos brillantes, que me da absolutamente igual y aún me quedan 900 y algo de sobres Por esta, ya la tengo, descartadísima También he hecho un intercambio, pero esta vez por, creo que eran 99 sobres de destinos brillantes Búsqueda por... Joder, no se escribe bien Búsqueda por... Ah, no, 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 aquí es imposible que salga Tiene que estar por aquí Búsqueda Eh... ¿Dónde coño está? Vale, es que hay que quitar esto, yo también soy muy inteligente A ver, joder, búsqueda Por... Computadora No es una carta rara Pero es de una expansión muy antigua De fronteras cruzadas Y esta carta vale bastante Tiene mucho valor Entonces, pues, eh... Mira, ya la tengo Aunque tengo sobres de fronteras cruzadas que ya abriremos Pero bueno, así me la quito de encima, ¿de acuerdo? Y ahora, pues nada Último vídeo de estilos de combate En el siguiente vídeo veremos justamente Esta Haremos destinos ocultos, ¿de acuerdo? Pero de momento hoy Último sobre... O sea, último vídeo de estilos de combate Hasta 1128 Ya os he dicho ¿Qué cartas faltan por salir? Que por cierto Me voy a poner el ratón nuevo Que se me ha olvidado Que lo tengo aquí al lado Y no lo he puesto No lo he activado Ya está Ya os lo he dicho, eh Que quede claro Las cartas que quiero Hasta 1128 Sobre todo la carta de... Rara del Urshifu Que dudo mucho que salga La dorada de Hundum Que sinceramente Dudo que salga Y la carta de... Si puede salir la del Victini Rainbow que hemos visto Que también me falta Pero bueno, el objetivo son las nuevas también Las que habéis visto en total Cualquiera de las nuevas que no tengo Yo las acepto Ya he conseguido todas las cartas que me faltaban De voltaje vívido Por lo tanto Otra expansión completada De acuerdo Y bueno, pues a ver si hay suerte Y hoy... Merece la pena abrir 100 sobres más De estilos de combate Espero que merezca la pena Realmente Pero bueno A ver si es verdad que merece o no Porque claro A veces es preferible No abrir más Y ya utilizar los sobres Para intercambiar Bueno, de momento están saliendo holográficas Toma ya, ya Por esto ya Parte del vídeo Ha merecido la pena Aún no del todo Pero esto ya os digo yo Que ha merecido la pena Tenía una... Me salió una carta rara de esta Pero la otra No me había salido un sobre Y la intercambié yo No sé si era esta o la otra La del golpe brusco o golpe fluido No me acuerdo Pero bueno Ya tenemos golpe brusco Completamente Ya lo veis Ya lo veis Ahí Pum Se acabó Empezamos bien, eh Una carta rara Muy, muy, muy buena Joder Ojalá sean todas así La verdad Vale, ya tengo 5 Likiliki Venga, vamos a ver A ver si esto sigue Que esto tiene que seguir Esto no se puede detener Esto ha de continuar Trampa No me hagas trampa La rima Muy fácil A ver El Silicobra Que no está puesto marcado ahí A ver El Bibilion Espero que no aparezca mucho Que lo tengo muy visto ya Vale, ya tengo 4 de esta Vale, 4 unidades de esta Perfecto Que teníamos 3 Pues ya hemos llegado a la cuarta Vamos a ver que más sale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 3 de esta Bien Venga Vamos a ver Otra de esta Perfecto Venga, bien, bien La segunda De momento bien Aunque no haya salido ninguna nueva Pero de momento está bien Vale, muy bien Aún no habíamos llegado a la cuarta unidad Aún no habíamos llegado a la cuarta unidad Aún tengo un poquito de tos Pero no tanto Como otras veces ya En general estoy mejor Vale, bien Vamos a ver Y bueno, ya estáis viendo Y bueno, ya estáis viendo que de cada expansión Me acaban sobrando bastantes sobres Me sobran muchos sobres Entonces los utilizo ya para intercambiar De aquí de esta expansión me sobrarán 1128 más O sea que Yo iré aprovechando para conseguir Pues cartas que me falten Bueno, otra vez esa También hay que ir generando intercambios Porque si tú no los creas A lo mejor No consigues algunas cartas nunca Porque a lo mejor nadie las pone Entonces Mira, esta me falta en versión holográfica A ver si sale A ver si sale A ver si hay suerte Yo voy haciendo intercambios Y de esta manera Pues consigo las cartas que me faltan Es más fácil que esperar A que alguien ponga Esas cartas Y a lo mejor te piden Muchas cosas Que no merece la pena Lo mejor es que Uno cree el propio intercambio Y a partir de ahí Pues a ver si hay suerte Y alguien acepta O sea, si tú Si te falta una carta holográfica Pues Tú le propones Otra carta holográfica Y si hay suerte Y a alguien le falta La que tú propones Pues aceptará Y si tiene la que tú quieres La acepta Muy bien, muy bien Bueno, van saliendo cartitas De ilustración completa Pero no son muy potentes Bueno, ya hemos llegado a 5 con esta A ver Llevamos 24 sobres Nice Aún queda mucho Aún queda mucho que decir Vale, la cuarta unidad De esta Fátima Bueno La segunda unidad De esta Que no tenemos muchas Solo tenía una Curioso Vale, vale Bien, bien Sigamos A ver Ojalá saliera Ya digo Yo voy a repetirlo De vez en cuando La carta rara del Urshifu Que me falta Y la dorada Del Hundum Que es la única dorada Que me falta ya La del Octillery Ya la he pillado Ya la habéis visto antes Hay una carta como esta Que la he tenido que conseguir Por intercambio La he conseguido antes Que es esta ¿Veis que solo tengo una? Porque la he conseguido Por intercambio Tengo la holográfica Tres veces La Reverse Que es esta La del Brilla Key Ocho La que acaba de salir Y esta No me ha salido Ni una sola vez En sobre Y yo me pregunto Si es que sale O no sale en sobre Es porque no lo entiendo Es muy raro tío Pero bueno La he conseguido antes Por intercambio Pero de verdad No sé En sobre no me ha salido nunca Entonces yo dudo Ya no sé si saldrá Si no saldrá O que pasa Tomo Esto ya me ha gustado más Esta no la teníamos Urshifu golpe fluido Increíble tío Nos falta esta Y la carta rara Esta recordad que es rara Pero esta Es mucho mejor Ojalá nos salga esta Ojalá Nos falta esa Y esta Pero bueno Ha salido esta Y yo ya Con eso Soy feliz De momento Está mereciendo la pena Ahí lo siento La tos Aún está ahí Toma Toma Vale Una nueva que no tenía Genial 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 Uf Que bien tío Dale De esta también me falta Una Que es como la del Octillery Me falta justo la que no brilla Osea tenemos Una holográfica Una reverse Que se brilla la imagen Pero de la que no brilla nada No tenemos ni una Y ya tengo un intercambio Creo que de esta aún no he puesto Ningún intercambio Pero haré un intercambio A ver si la consigo Pero es que esta igual que la del Octillery No me ha salido de sobre aún Y no sé por qué Es raro tío A lo mejor es que precisamente Es una carta muy rara Pero no lo sé No lo sé Es que no sé No sé qué deciros De estas Tenemos cuatro Por ejemplo Tengo cuatro holográficas Y cuatro de esta Perfecto Bueno de momento Está mereciendo la pena el vídeo De momento Pero aún queda mucho De momento está mereciendo la pena Bueno hemos llegado ya Cinco Una la podré intercambiar Perfecto Llevamos treinta y un sobres Vale bien Me gusta Me gusta Cinco ya Bien La cuarta unidad de esta Perfecto Si señor Ya sabéis que en el siguiente vídeo Empezaremos con Destinos ocultos Y ya veremos Qué cartas pueden salir de ahí Porque ahora mismo Así de memoria No me acuerdo Pero bueno Ya lo veremos A ver si sale el Hundum dorado O esa del Urshifu Que hemos dicho antes Ojalá Joder No sé por qué Tiene que ser tan difícil Hemos abierto Yo creo que ya es el cuarto vídeo De estilos de combate Si no es el cuarto Es el quinto O sea que estamos en camino Ya creo de las De los quinientos sobres Ven La tercera del Corbinite Perfecto Me gusta Me gusta Uy Parece que está motivado el juego Uy Parece que está motivado A esta tengo siete ya Buah Una Urshifu B-Max La cuarta unidad Si señor Perfecto Bien 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 Me gusta Me gusta Está mereciendo mucho la pena Si señor A esta tengo tres Buah El Mr. Rhyme De los cojones El Mr. Rhyme Espero que no aparezca mucho Porque no sé si lo habréis visto En el anterior vídeo Pero Hubo cierta parte En el vídeo Que lo que ocurrió Con el cerdo este Del Mr. Rhyme Fue Increíble Increíblemente asqueroso Pero fue increíble Bueno Ya tengo cinco de esta Bueno Vamos a ver Vamos a ver Treinta y ocho Sobres llevamos A ver aquí Que pasa Por cierto No os lo he enseñado Os lo voy a enseñar ahora Aunque ahora Con la racha que hay Creo que prefiero seguir Prefiero seguir Pero he pillado De la nueva expansión De golpe fusión Creo que Alguna carta más No sé si eran dos o tres No me acuerdo ahora Pero entre ellas Una carta Una carta rara De energía De planta Una carta dorada Por Creo que han sido Seis sobres De la nueva expansión Ah Y también he pillado De la nueva expansión Una carta dorada De Fluffy La ovejita Ya sabéis quién es Supongo Fluffy dorado Por Creo que han sido Cuatro o cinco sobres De la nueva expansión Y aunque pierda Sobres de la nueva expansión Os aseguro que merece la pena Porque además de ser Cartas raras De la nueva expansión Son Cartas que Como el sobre Tiene mucho valor Te piden pocos sobres Y a lo mejor Dentro de un mes O de dos meses Te piden En lugar de cuatro o cinco sobres Te piden veinte Entonces Yo creo que el intercambio Ha merecido la pena Ahora mismo tengo Noventa y seis Creo sobres De la nueva expansión Porque he perdido Estos diez sobres Por estas dos cartas nuevas Pero son cartas raras Y doradas además Así que merece mucho la pena De cartas doradas De la nueva expansión Me faltan dos La energía de fuego Y una que No me acuerdo Es un estadio Pero no sé cómo llamarlo No me acuerdo Así que Vamos bien Vamos bien También me falta La mejor carta de todas Que es la del Mew Vimax Que es la carta rara Más buena de todas He pillado otra Rara del Espeon Vimax Pero bueno Si veo que la racha Se termina Os lo voy a enseñar Estoy viendo Que los últimos sobres Ya Están siendo Un poquito flojos Otra vez Me da a mí que sí Mira Cuatro unidades De esta Perfecto Ay A ver A ver A ver Bueno Cinco unidades De este Mr. Rime Vale La cuarta unidad También de este Victini Perfecto Si señor Ya sabes Que puede salirnos La Rainbow Que no la tenemos aún No sé a qué espera Pero bueno Ah no Otra vez el Mr. Rime No por Dios No quiero volver A lo malo A la racha negativa Y Mr. Rime Es racha negativa Asegurada Vale Hasta 1128 Eh Llevamos ya la mitad De sobres Llevamos la mitad Whipping Bell Vale Os voy a enseñar Porque veo que la racha Se ha terminado Así que voy a hacer Un parón Y os voy a enseñar Las cartas raras De golpe Fusión Que ya he conseguido Bueno Ilustración completa Os voy a enseñar Estas son las que tengo He conseguido Otra de este Celebi Otra de este Espeón Vimax Raro Esta es la del Fluffy dorado Que os he dicho La del Intielon Raro ya la tenía Hace tiempo Ya creo que os la enseñé Todavía faltan muchas Pero sobre todo Mira esta del Genesect Me gusta mucho Esta rara del Gengar Es increíble Y la del Mew Rainbow Y esta Que esta es la más rara De todas De esta expansión Y la más guapa Bueno Por diseño Quizá prefiero otras Pero la más rara es La de más valor También Y hay una carta dorada Aquí Que es esta Vale Estas tres son las Que me faltan Pero esta es la dorada Que os digo Ya tengo todas estas Así que Ya estoy bastante hecho De la nueva expansión Y solo por intercambiar Sin abrir Ni un sobre O sea Merece la pena Yo creo Conseguir las cartas raras Por sobres Intercambiados Que por abrirlos Os lo digo tal cual Bueno vamos a ver Continuamos Vale a ver Bueno Ay se me ha olvidado Enseñaros la energía de fuego Espera O sea la energía de planta Os la voy a enseñar ahora Joder Que tonto soy Vale Ya tengo cinco de esta Voy a ponerla ahí Para intercambiar Os la voy a enseñar Que me hace ilusión Es que no me acordaba Energía Golpe fusión Ahí la veis Y la que no tengo Pues es esta La de fuego Pero ya tengo la de planta Por lo menos ya tengo una Falta la otra Y si veo que hay un intercambio Por cinco o seis sobres A lo mejor la pillo Porque ahora piden siete o ocho sobres Y bueno Es una diferencia de un sobre Pero hay que ser inteligente Hay que intentar pillar solamente Lo menor posible Hay que intentar Saber regatear Como se dice Bueno pues a ver Quedan pocos sobres ya Bueno de estas siete ya Bueno vamos a ver Que aún quedan unos cuantos Pueden salir cositas Yo espero Que salga La dorada del Hundum O la rara Esa del Urshifu Espero que algo salga Tío Bueno la segunda De esta Perfecto Esta la acabo de conseguir También por intercambio Que por cierto Ocure lo mismo Que con Octillery Y con el Tapubulu O como se llame aquel Está esta carta Que en sobre no me sale La que no brilla nada Tenemos cuatro holográficas Dos reverse Y esta Sigo sin tenerla Que no brilla Yo realmente creo que es porque no salen en sobres Creo que es eso Porque me parece demasiada coincidencia Que las tres Que tengamos esta Esta Pero nunca esta En tres Pokémons ya Me parece demasiada coincidencia Pero si no salen por sobres Como se consiguen entonces Esa es mi pregunta Porque Si salen por sobres A mi no me ha salido nunca Y entonces me sorprende Pero De algún modo Alguien lo ha conseguido Porque yo ya he conseguido La de la Octillery Por intercambio Pero me falta la de Hundum Joder Y la del Tapubulu La Mira veis Justo esta Os lo he dicho antes Que esta no la tengo A no ser Que exista Una baraja En la que se incluyen estas cartas Una baraja que yo no tenga Es la única Opción que me queda Bueno Ya tengo la quinta de este Victini Vale Bien Es lo único que se me ocurre De verdad Porque hay cosas que yo no me puedo explicar Pero bueno La vida esta llena de misterios Muchos misterios Joder Tío A ver si dejas de salir Vivileon Hostia Tío Joder Lo siento Me ha dado la tos No se puede hablar No se puede hablar Bueno De esta tengo 6 ya Vaya castañas Me están saliendo ahora Tío 38 sobres Vale La quinta esta Joder Lo siento eh Pero es que No lo puedo evitar La quinta Vale Perfecto Fuera Vaya castaña Tras castaña Macho Esto es inadmisible De momento La racha Yo creo Ya se ha terminado Bueno Venga Bien La tercera De este Dinantar Que no teníamos Mucha Esta solo Tenemos una Y de esta Solo a una Y no nos ha salido De sobre La conseguí Por intercambio Si no No nos habría salido Ni una Lamentable Tío Muy lamentable Las cosas Hay que decirlas Bueno a ver Joder Como me jode Voy a beber un poquito De agua A ver si mi garganta Funciona mejor Bueno Estamos llegando Ya a las Cinco unidades En varias Así que esas Las podré utilizar Para intercambiar Hostia Mirad esta Carta de los cojones Esta me faltaba Justo la había conseguido Por intercambio antes Justo antes De empezar a grabar Porque esta es la holográfica Una de las pocas Que me faltaban Y justo ahora sale Falta la del Stilix holográfica No se cuantas más Ahora no recuerdo más Pero esa falta Stilix holográfica Bueno a ver si sale algo más Tío Treinta sobres Pero están saliendo mierdas Con todo el respeto De verdad lo digo Pero No me gusta esto Vamos a ver No de verdad Yo cuando empiezo La racha negativa Ya Ay señor 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 Hombre Las cartas doradas De energía Golpe fluido Y energía Golpe brusco Ya las tenemos Pero coño También estaría bien Que volvieran Que pudieran salir Por sobre ¿Por qué no? Yo es que soy muy optimista Pero luego siempre me como Los huevos Tío No ocurre nada bueno Tío Lamentable Otra vez esta Tío Ay Dios Ahí Dale ahí Vale ya Fuera A ver A ver Vale esta tengo seis Muy bien Muy divertido Sí Muy divertido Me río por no llorar Joder Seis Bien Justo una de las que me faltaban Venga bien Hostia Vamos Vamos Enfoque de Corellia Tenemos la carta Rainbow Pero nos faltaba esta Joder Que bien Por fin Una menos Bien Hostia Bien Coño Cinco ya Cherrims Bueno Por fin sale algo nuevo A ver lo que tarda ahora en salir otra cosa Porque quedan Veintidós sobres Y yo creo ya que Poco más vamos a ver El quinto Kindra Vamos a ver Lo que pasa Vamos a ver Lo que sale Otra vez La cinco Esta Venga Quizá hoy Abramos un sobre De De la De El sobre De cinco cartas Que tenemos ahí Que aquí a la izquierda Sale Ah no De seis cartas De seis cartas Abriremos uno De acuerdo Cuando acabemos Aunque no creo que salga nada Fuerte Pero Mira otra vez Llegamos a cinco Con esta Bueno Quedan dieciocho Sobres Ya estamos En la recta Fija Bueno En general No se si ha merecido La pena Porque ahora mismo Está siendo Catastrófico Ha salido esa carta nueva Si pero Ya está O sea En los últimos Treinta sobres Que ha salido Bueno Llegamos a tres Unidades de esta No está mal Joder Otra vez cinco Perfecto Bueno Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo Vale Tres Bueno Llegamos a seis De esta Joder Pero podría haber salido Algo mejor Tío En general Porque Hay muchas cartas Realmente buenas Tío Y la verdad Es que ha sido Alguna rara Hemos obtenido Solo una Pero ha sido buena Si Pero solo una Bien Justo la que me faltaba ¿Veis? La holográfica Del Stilix Me faltaba Y esta la tengo Para inter... Bueno La había propuesto Para intercambiar Para recibirla Pero bueno Ya me da igual Si sale fructífero O no Ese intercambio Porque ya la he conseguido Por suerte Bien Venga va Ya me quedan menos Cartas No Cartas Que me faltan Me faltan pocas Ya De esta expansión Me faltan poquitas Bueno Vamos a ver 11 sobres O 12 Vamos a ver La 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 Joder El Centiskorx De los cojones Está saliendo mucho Me está cansando ya Ya sabéis Que en el siguiente vídeo Vamos a Ir a destinos ocultos Destinos ocultos Me gusta La portada Del sobre Que sale Mew Bastante guapo Así que bueno Vamos a Ya en el siguiente vídeo Veremos que puede salir de ahí Y yo ya A partir de ahora Pues fuera de grabación Intentaré conseguir Las cartas Que me falten De esta expansión Incluyendo El hundum dorado La rara esa Del urshifu Que no ha salido La cerda Y todo eso Que falta Bueno Ha salido otra vez Esto es increíble Esto es increíble O sea En los primeros 3 o 4 vídeos No ha salido Y ahora salen Dos sobres Casi seguidos Esto es De risa Vale Hemos llegado A las 5 Ya de este Kindra Bien La tercera De Flappel Vimax Bien Venga Bien Aunque ya la tengo Pero bueno No teníamos 4 unidades Aún Bueno Este Firo 6 ya Bien 5 Ya una La podré usar Para intercambiar Y esta se puede Intercambiar Yo creo que Bastante bien Me gusta Aunque sea repetida Me gusta Os lo digo Bueno A ver si es que Ahora va a empezar La racha Ahora que voy a terminar Bueno Quedan 4 sobres Creo Vale Antepenúltimo Sobre Bueno Falta el sobre Que os he dicho Que vamos a abrir De 5 De 6 cartas Bien Otra de esta Perfecto Oye Pues ahora está Motivadísimo Yo no sé Que está pasando Bueno Penúltimo sobre De 10 cartas Bueno De estas 6 ya Último sobre De 10 cartas Y luego abriremos Uno de 5 O sea de 6 No sé por qué digo 5 De 6 cartas A ver A ver Aquí Una cagada Una buena cagada Venga va Voy a abrir uno más ¿Por qué? Porque me sale de los cojones Y porque tengo muchos No pero este ya es el último Este sí Este es el último Pero ahora vamos al otro A lo que os he dicho Venga ya Se acabó Nada No ha merecido la pena Bueno Uno Solo vamos a abrir uno De estos No los domino mucho Hemos abierto Creo que fue de reinado Escalofriante Que abrimos dos Y salió algo bueno Y en el otro Salió algo Básico Bueno de momento No se abre esto Nada Fuera No va a abrir más Bueno pues ya sabéis Destinos ocultos Para el siguiente vídeo Así que por hoy De momento Lo dejamos Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias!